Juan Rodó es el protagonista de la obra de Cibrián Mahler, Drácula estuvo de gira y Boomerang demuestra la intimidad del conde. Empezó Drácula, ya están los actores en escena, pero nosotros nos vamos a introducir en el camarín donde está Juan Rodó, el protagonista principal de Drácula, se está terminando de maquillar. Hola Juan, perdón la intromisión, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, acá preparándome para la función estreno acá en Mendoza. Estoy, digamos, de alguna manera confiado, ya llevo casi mil ciento y pico de representaciones de Drácula desde el año 91. Mendoza, una plaza conocida para mí, donde tengo un público muy querido. Pero, digamos, no me pone nervioso desde ese lugar, sí me pone, digamos, ansioso con ganas de salir, ¿no? Hay algunos actores que nos comentan que el hecho de estar haciendo varias funciones, como que pierde un poquito esa adrenalina. ¿A vos no te ha pasado en ningún momento? Creo que siempre el peligro de perder entusiasmo siempre está. Esa, digamos, sensación como de acostumbramiento con la cual uno pelea, paliar esta situación y buscando renovación en pequeñas cosas dentro de la interpretación, en la apuesta, bueno, en la interacción con los compañeros, para que sea una cosa fresca. Igual yo, siempre, desde que salgo, sé que no tengo todo ganado y que lo tengo que, digamos, que lograr, digamos, función a función, digamos, no me duermo en los laureles. Quiero mostrarles que acá tiene el micrófono. Esta es una innovación en el teatro. ¿Qué opinás vos de esto, de estos instrumentos para el teatro? De musical, son fundamentales, pero a la vez muy disimulados. Ves que lo tengo casi maquillado, de lejos casi no se nota, y se busca eso, se busca, digamos, que se logre técnicamente este resultado, digamos, de calidad, pero que a la vez el público no perciba si uno está cantando o no con micrófono, ¿no? Casi simulando, como cuando uno canta ópera, que canta sin micrófono, ¿no? Cuando uno está trabajando con pista grabada o música amplificada, uno no puede competir, no puede competir, digamos, naturalmente con su voz contra una amplificación. Si no hay música grabada y el teatro no tiene acústicamente, digamos, una, digamos, acústica que permita la proyección a la voz, tampoco se puede. Yo canto ópera, pero, digamos, con una música de ángulo amplificada, por más que yo tenga la voz muy colocada, no se puede competir. Todos en los cintas de la noche son un color, son grandiosas, son más míticas del reloj, escribe esta que debe de un país que te está. ¿Cómo fue la selección para que quedaras vos? Bueno, fue, ya hace casi 16 años, a duras penas me acuerdo, fueron, gracias, fueron 1100 personas y, bueno, fue una selección, en mi caso, de 8 audiciones grandes, donde, bueno, primero fui seleccionado como elenco y luego como personaje, ¿no? Que fue un recuerdo, un recuerdo hermosísimo, este, en algo que yo desconocía, ¿no? Sí conocía la ópera, pero no sabía lo que era musical. Hay actores que a lo mejor no son tan buenos cantando ni bailando, pero es una cuestión de actitud. Yo creo que la actitud ayuda, la actitud ayuda muchísimo, pero me parece que si, digamos, no hay algo que lo sustente, no sirve. O sea, yo creo que el arte no es solamente talento, sino mucho esfuerzo. Y que sería muy fácil que uno tenga, con la actitud simule algo que no es. Entonces yo estoy en contra de eso, yo creo que para llegar al lugar donde estoy yo, me formé muchísimos años, no fue fruto de la casualidad, sino que me descubrieran que yo ya estaba siendo, no estaba hecho casi. Y, este, y bueno, si yo le sumo actitud a lo que ya logré, claro que rinde. Pero la actitud sola por sí misma no tiene mucho sustento. ¡Gracias!